Panamá es uno de los países en los que el Grupo BID genera impactos tangibles que mejoran la vida de las personas. Con un enfoque de género, inclusión social y acción climática, el Grupo BID apoya al país para impulsar el turismo y el desarrollo urbano sostenible. A través del desarrollo integral de ciudades turísticas y la preservación de su patrimonio cultural, histórico y natural, se espera incrementar el número de visitantes y mejorar la calidad de vida de las comunidades residentes. Con una inversión de 100 millones de dólares, el banco está mejorando la infraestructura urbana y la gestión turística de ocho destinos prioritarios del país. A esto se suman otros 100 millones para la preservación y puesta en valor de tres bienes patrimoniales emblemáticos y la rehabilitación de infraestructura clave en cuatro áreas naturales protegidas. Al financiamiento de la ventanilla pública se suma el apoyo de BID Invest para promover el turismo sostenible desde el sector privado. Con una inversión de 20,2 millones de dólares, BID Invest fue clave para la construcción y operación de un hotel boutique que está contribuyendo a atraer más visitantes al casco antiguo de la ciudad de Panamá. Además, para impulsar la recuperación de este sector después de la pandemia, BID Invest creó junto con el gobierno de Panamá una facilidad de mitigación de riesgos para garantizar carteras de préstamos en el sector turístico por 300 millones de dólares. que permiten liberar capital de bancos para fomentar nuevos préstamos a empresas de este sector. Junto a Panamá, continuaremos promoviendo impacto en el desarrollo para seguir mejorando vidas.